El otro día, cometí la osadía Desde mi canal de Youtube de Fórmula 1 y mi cuenta de Twitter De hablar de Fórmula 1, de opinar de Fórmula 1 Cometí la osadía, eh, me volví loco Me volví loco, ¿no? Me dio el venazo Se me hinchó esta vena de aquí, esta vena, esta vena Que suba hasta aquí por el cuyo total Se me hinchó, se me puso gorda, 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 gorda Y di mi opinión Entonces mi opinión es que Si Checo llega a haberlo hecho medio bien En lugar de renovarle dos años, le da la dirección del equipo Esta mañana A la decimoséptima persona Que ya ha leído Contrargumentar mi punto de Mi bromita, porque es una buena bromita, me tenéis que reconocer De que si llega a hacerlo medio bien Le dan la dirección del equipo A decimoséptima persona que ha justificado Ha contrargumentado, perdón, mi opinión Con estoy llorando O con, eh, estás ardido He decidido poner este tweet aquí He puesto el mundo El mundo como planeta bola ¿Vale? No como el periódico Si esa, en mayúsculas, porque digo Me voy a poner, me voy a poner a especificar Si esa parte del fandom del Checo Pérez Se molestara Ni que fuera un poquito En ver Fórmula 1 Y seguir la trayectoria de su piloto Para opinar ¿Con esto? ¿Con esto? Twitter sería esto Os lo aseguro, eh Cuidado Que aquí digo el fandom del Checo Pérez Por lo de ayer Hay muchos fandoms Que a nada que se molestaran En ver Fórmula 1 Y seguir la trayectoria de su piloto Para opinar También convertirían el mundo En un lugar así, eh Y ahora tenía una respuesta Diría que para la historia Opinen Miren esto Opinen, eh O sea, me ha contraargumentado ¿Vale? De alguna manera, por cierto En ningún tweet hablo de Carlos Sainz Por cierto Pero bueno, por si acaso Él me ha puesto una comparativa De Carlos Sainz y Checo Pérez Desde que llevan coincidiendo en Fórmula 1 Desde el año 2015 ¿Vale? ¿Qué hacemos? Yo lo siento mucho ¿Vale? Me voy a poner un pelín serio Un pelín serio ¿Vale? Un pelín serio Podemos tener un debate Interesantísimo ahora Sobre La objetividad La subjetividad Mi opinión La verdad La mentira La subjetividad La percepción De cada uno Podemos tener 1500 debates Súper interesantes Sobre qué pilotos mejor que otros Sobre qué tal Me parece perfecto Y lo podemos tener después Pero cuando yo digo a veces Y puede sonar muy radical Que hay opiniones Que no tienen ningún tipo de valor Me refiero a este tipo de historias Si una persona Que supongo Dice ser fan de Checo Pérez O al menos ha puesto su nombre en Avatar Y me contesta esto Me pasa esta foto Creyendo que esta comparativa Es algún tipo de Demostración De que Checo Pérez Es mejor piuerto que Carlos Sainz Es una persona Que no comprende Nada de la Fórmula 1 Y su opinión No es válida Punto No está en el mismo nivel Que yo No está en la misma Capa de comprensión Que yo Para tener un debate conmigo Ni que casi cualquier persona Yo no voy a molestar Es que no me he molestado Ni en contestarle Porque es una persona Que no está En la capa de comprensión Que estoy yo Y todo lo que sea intentar debatir Con esta persona en concreto O con gente Que comparta esta imagen Como creyendo Que tiene algún tipo De validez Argumental No es una persona Con la que merezca la pena Perder El más Mínimo minuto Porque no está No comprende La Fórmula 1 Si tú me estás comparando Los Ferraris Que ha tenido Carlos Sainz Con los Red Bulls Que ha tenido Checo Pérez O me estás comparando El Toro Rosso Con el debut de Carlos Sainz Con un Force India 2015 Que fue bastante bueno Porque tenía motor Mercedes Es que no No es válida No, no Sohan No es válida esta opinión Esta opinión No tiene ningún tipo de validez Porque la persona Que me la está expresando No tiene ningún tipo de conocimiento Sobre la materia Sobre la que está opinando Tiene derecho A soltar su opinión Por supuesto Pero no Vale de nada Tú a mí Me puedes argumentar Porque al final es subjetiva La Fórmula 1 La opinión sobre La calidad de los pilotos Y aquí quiero abrir Un tema interesante Es subjetiva Es imposible Analizar y comparar pilotos Porque nunca los vamos a ver En la misma circunstancia Porque sus resultados Dependen de los coches que tienen Del nivel de los coches que tienen Siempre En todos los casos Incluso Incluso Entre compañeros de equipo Pueden existir a veces diferencias Pueden existir circunstancias Por las cuales Hasta la comparación Sea injusta En esos casos Y ahí siempre va a haber Un carácter subjetivo Siempre Y siempre va a estar La percepción de cada uno Y siempre uno va a coger Unos datos Para analizar Que piloto le parece mejor Que otro Y otro va a coger Otros datos para tal Y no pasa nada Es correcto Entra en la conversación Y a mí Por ejemplo En este debate ¿Vale? Por ejemplificarlo De alguna manera Si queremos hablar De quién es mejor piloto Entre Carlos Eze y Checo Pérez A mí me parece válido A las personas Que por ejemplo Me han dicho cosas del estilo Bueno Fons Es que la diferencia De Checo Con Verstappen Es así de grande Porque Verstappen es El mejor piloto De la historia Y Leclerc no es tan bueno Respecto a Carlos Sainz Y yo me parece Un punto válido Me parece un punto De debate válido Podemos estar más o menos De acuerdo Podemos debatirlo Pero me parece válido Correcto Perfecto Me parece Que podemos tener una conversación Creo que estamos En la misma capa De la conversación Creo que estamos Comprendiendo El mínimo que tenemos Que comprender De la Fórmula 1 De una manera similar Y tú me puedes justificar Pues que Checo Pérez No es capaz de adaptarse al coche Y quizás a un problema Más de adaptación Que de talento de piloto Lo cual me cuadraría Habiendo visto a Checo Pérez Antes de llegar a Red Bull Tú me puedes decir Que Verstappen Es demasiado bueno Tú me puedes decir Que el equipo Trabaja en torno a Verstappen Me parece un argumento válido Y que evidentemente Checo No es más que un segundo piloto Y un escudero Y no le apoyan Quizás lo suficiente Me parecen argumentos válidos Para explicar El reino de Checo Pérez Y para Si me lo quieres comparar Con Carlos Sainz Venga No me vas a convencer Creo que Carlos Sainz es mejor Pero me parece Un punto de conversación Válido Válido De verdad O sea Un punto de debate Serio Ahora bien Si tú no comprendes Si no comprendes Esta comparativa No tiene ningún sentido Porque iban con dos coches Totalmente distintos En todas Y cada una de las épocas Tu opinión No vale De nada Es lo que hay Y digo esto Para estos casos Digo esto Para la gente Que habla de que Fernando Alonso Lleva 12 años Sin ganar Que malo es Es igual Es no comprender nada Si no comprendes Que en Fórmula 1 Solamente gana El que tiene coche Para ganar Y una vez tiene coche Para ganar Sea mejor Que los otros Que tienen coche Para ganar No comprendes Nada de como funciona Fórmula 1 Y no merece la pena Debatir con esta gente Yo no quiero un debate serio Por Twitter Soja No yo estoy hablando en general Porque esto no es solo en Twitter Yo lo recibo Día a día En comentarios de Youtube De gente que no tiene La más mínima comprensión De la Fórmula 1 Y yo no soy un experto En Fórmula 1 Yo no soy la persona Que más sabe de Fórmula 1 Pero tengo el conocimiento suficiente Y la comprensión suficiente De la categoría Como para que mi opinión Tenga validez Para unas personas Tendrá más Y para unas personas Tendrá menos Algunos de aquí del chat Mi opinión Nos parecerá válida Para según que cosas Algunos No Algunos todo lo contrario Si yo opino algo Será un argumento Para no opinarlo Me parece perfecto Pero creo que es evidente Que yo comprendo La base de la competición Y la base de la competición Es que el talento De los pilotos El poder medirlos Completamente subjetivo Porque dependen Tanto 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 De la máquina Que tienen Y de las circunstancias Que les rodean Que a veces comparar Es injusto Las estadísticas En la Fórmula 1 Es uno de los pocos Deportes del mundo Donde las estadísticas No son objetivas A nivel de pilotos Porque podemos debatir ahora Sobre que pilotos Son mejores que otros Podemos debatirlo Podemos hablar de que pilotos Parecen mejores que otros Y fijaos lo que os voy a decir No hay manera objetiva No existe la manera objetiva Yo por supuesto no soy objetiva Yo soy una persona subjetiva Como cualquier persona Que opina en internet Imposible argumentar objetivamente Voy a ver si me comprendéis El ejemplo que voy a poner Es muy extremo ¿Vale? Pero no me podéis argumentar objetivamente Que Verstappen es mejor que Sargent No podéis Y lo digo totalmente en serio Porque nunca Max Verstappen y Sargent Se han encontrado Exactamente en las mismas condiciones Con los mismos coches Como para comparar Y durante el suficiente tiempo Como para poder compararlos En todos los parámetros posibles En vueltas rápidas y tal Con la misma maquinaria Y en las mismas circunstancias Nunca Nunca ha pasado esto Entonces la opinión Sobre que pilotos son mejores que otros Es completamente subjetiva Hay argumentos Y hay razones Por supuesto Para decir Por qué un piloto Nos puede parecer mejor que otro Pero todos esos argumentos Son subjetivos Todos Todos Porque objetivos No los hay Incluso Albon Incluso Albon Manu Hakai Incluso Albon Tampoco sabemos Hasta qué punto El Williams de Albon O las conexiones de Albon O las circunstancias de Albon O la comprensión del coche de Albon Es exactamente igual que la de Sargent Es una buena comparativa Es la comparativa Que más De cerca Toca la objetividad Pero no es tampoco 100% objetiva Y hay argumentos Por supuesto Machaca Por supuesto Y eso es subjetivo Por supuesto Yo estoy de acuerdo Aunque No estoy poniendo en duda Que habrá estado pensado Mejor piloto que Sargent Pero si nos vamos Al sentido La para la objetividad Es prácticamente imposible Porque para comparar Si una cosa es mejor que otra Tendría que competir En circunstancias similares ¿Vale? De hecho Os digo más En Fórmula 1 En pilotos No se puede tener Una opinión objetiva Sobre exactamente Que pilotos son mejores que otros Solo se puede tener En equipos En equipos sí Se puede decir Sin miedo a equivocarse Que Red Bull Es el mejor equipo De los últimos 3 años Eso es un dato objetivo ¿Por qué? Porque sí que han conseguido El máximo de puntos posibles Con la suma de El talento De sus pilotos Y el talento De sus desarrolladores del coche De sus ingenieros Han conseguido Los mejores resultados posibles Y tenían todo en su mano Pilotos Y desarrollo del coche Fórmula 1 No se puede hablar De que los equipos Son los mejores Pero no de los pilotos No se puede Porque los datos me dicen Que en los últimos 4 años Checo Pérez Ha sido mejor piloto Que Fernando Alonso Y cualquiera Que haya visto Estos últimos 3 años De Fórmula 1 No tiene muchos argumentos Subjetivos Para decirme que Checo Pérez ha hecho mejor temporada Que Fernando Alonso No podéis No podéis O sea tú puedes decir Que la temporada de Bestaven es espectacular La 2021 Porque gana el mundial Con el segundo coche de constructores Pero no es objetivo Porque tampoco sabes Cómo de mal lo ha hecho el compañero Respecto al compañero Del otro escudería O sea objetivo es Estoy haciendo directo Hoy 5 de junio Eso es objetivo El resto Son apreciaciones subjetivas Que Red Bull tenga No sé si ahora mismo 35 puntos más Que Ferrari en el campeonato de constructores Es objetivo Tiene más Que Verstappen tiene más puntos Que el segundo clasificado Es objetivo Tiene más Que Verstappen es el piloto Con más puntos del campeonato Es objetivo Que Verstappen sea el mejor piloto De este campeonato Es objetivo Entendedme Claro que hay razones Para argumentar Que Verstappen es mejor Que Sardin Pero lo que es objetividad Y a lo que quiero reducir esto Es que la objetividad no existe Ningún creador de contenido Ningún periodista Para ninguna persona que opine De prácticamente nada Que no sea putas matemáticas En internet Es objetiva 100% La objetividad no existe Todos somos subjetivos Yo soy subjetivo Yo tengo mi percepción de las cosas Yo a la hora de analizar El rendimiento de pilotaje Entre Max Verstappen y Logan Sardin Tengo en cuenta Una serie de factores Los cuales me llevan a Coño Max Verstappen es mejor Que Logan Sardin Pero a lo mejor A lo mejor Si empiezo a tirar de datos tal Yo puedo justificar que Sardin O sea Yo puedo dar piruetas subjetivas Hasta convenceros De que Sardin No lo está haciendo mal Podría estar dando piruetas subjetivas Y podría llegar a conseguirlo Si me lo propongo Lo hago porque Con los factores que yo tengo en cuenta Que son la mayoría No, la objetividad Es que la objetividad No va por porcentajes La objetividad O es 100% O ya es subjetividad No, no existe la objetividad Al 96% A nada que haya un porcentaje De subjetividad Ya es subjetivo La objetividad Es como la perfección Algo no puede ser Un 83% perfecto Algo es perfecto O imperfecto Algo es objetivo O subjetivo No existe ¿Vale? Hay cosas subjetivas Que se mantienen más Por su propio peso Que otras Por supuesto Pero es subjetivo Y no pasa nada Y yo estoy contento Con hacer lo que hago Y lo único que hay que hacer En estos momentos De tanta gente Opinando por internet Que está bien Que está guay ¿Vale? Que la gente opine por internet Yo no quiero Impedir a nadie Que opine por internet Yo quiero que la gente Hable por todo lo que quiera Y sobre lo que quiera Y mientras sea con respeto Pues bueno Lo que yo quiero decir Es que no merece la pena No merece la pena Ni siquiera perder el tiempo Con gente Que no está en tu capa de debate Tenemos que elevar el debate Tenemos que saber Con quién perdemos tiempo A la hora de compartir opiniones Internet es un sitio maravilloso Twitter es un sitio maravilloso Los comentarios de YouTube Son un sitio maravilloso Muchas veces En mi canal Y en muchos canales Pero que no merece la pena A veces Perder el tiempo Yo con esta persona Y he puesto a esta persona Como ejemplo Porque me hace gracia Pero hay tanta gente Tanta gente Que me ha dicho Tantas cosas Y que ha reducido Los argumentos A Que estoy llorando Porque esta asiento No se ha mandado a Sainz Que creo que es necesario Poner en valor El sentido común Y la lógica Y yo creo que la Fórmula 1 Aunque estés empezando A verla Es muy fácil comprender Que cada piloto Solo puede ser Tan bueno Como le permite a su coche Simplemente Ya está Si no comprendéis esto Si no comprendéis Que no tiene valor Alguno Comparar Los resultados De Checo Pérez Y Carlos Sainz Estos últimos 10 años O no tiene sentido Decir que son Malos resultados O que Fernando Solo está haciendo mal Diciendo que no gana Una carrera hace 12 años Si no es capaz De comprender esto Es que no estás comprendiendo La base De la categoría Yo No me escondo más No me Me quito la careta Vale Vamos a decirlo así Yo soy una persona subjetiva Soy un creador de contenido subjetivo Nos ha jodido Es un canal de opinión De Fórmula 1 Lo pone bien gordo La lista de reproducción De la mayoría de videos Fórmula Fons Es opinión Y actualidad Vale Que a mí me gusta Dar la opinión A mí la información objetiva Me aburre La podéis leer En un minuto y medio La opinión objetiva Yo doy mi opinión Y mi opinión está sesgada Por supuesto Por mi percepción Y por mi manera De comprender las carreras Y de seguir a los pilotos Mi opinión no está sesgada Por lo que digan otras personas O otros periodistas Está sesgada por lo que yo veo Y seguramente también Un poco por todo lo que leo Pero leo tantas cosas Y de tanta gente distinta Que creedme Que mi sesgo Se equilibra rápido Porque leo mucha gente Muy fan de una cosa Y muy fan de otra Y como yo Todos los que estéis en el chat Y todos los que dejáis comentarios Leen lo mismo Y no pasa nada Y muchas veces Muchos creadores Y muchos periodistas Que juegan con el argumento De la objetividad De que son más objetivos Que nadie De que estos son datos objetivos Que estos son datos reales Lo único que buscan es Llevaros Llevaros A su subjetividad Vendiendos Una falsa objetividad O sea Convenceros De que vuestro sesgo Vuestra subjetividad Es objetividad Cuando no Amigos Hay que madurar Todos somos subjetivos Todos nos dejamos llevar Por algo Por el amor de Dios Por supuesto Somos seres humanos No es que tenga un punto muy claro Con todo este speech Pero lo que quiero dejar claro Es que Si Soy subjetivo Si Tengo preferencias Si Me gusta más Fernando Alonso Que el resto de pilotos De la parrilla Pero eso no quita Que mi opinión Tenga mayor o menos validez Mi opinión puede tener Mayor o menor validez En tanto a La validez Que tú quieras darle A cada uno de mis argumentos No mi subjetividad Yo siempre voy por delante Con que me gusta mucho Fernando Alonso Ahí tenéis el póster Vale No me escondo Vale Y el Renault Lo estoy tapando ahora con la silla Si me vais a criticar Algo O una opinión Que me parece perfecto Hacedlo por lo que digo No por si soy subjetivo o no Porque os aviso Soy subjetivo Muy subjetivo Como todos Y eso no es malo No es malo ser subjetivo Lo malo es ser fanático Que eso no lo soy Pero ser subjetivo No pasa nada Ser subjetivo demuestra que eres humano No tiene nada de malo Nada en absoluto Y ya digo Y por Volver un poco al tema Inicial Y por el cual le he dado Iniciado todo este speech Me parece guapísimo Debatir Quien es mejor piloto Entre Carlos Sainz y Checo Pérez Y si tú me vienes Con el debate de Hombre Fox Yo creo que es evidente O yo creo que En Red Bull Algo está pasando No están apoyando suficiente a Checo No están ayudándole a comprender el coche Porque están centrando en prestapental Me parece un argumento válido Me lo parece De verdad Pero si tú me dices Que Checo Pérez Es mejor que Carlos Sainz Porque fue más rápido Con un Red Bull De 2023 Que Carlos Sainz Con un Ferrari De 2023 Pues tu opinión La puedes tener No voy a llamar al juzgado Para que te detengan Pero no tiene validez ninguna Porque no Estás comprendiendo La base de la competición No estás En mi capa De nivel Para debatir Sobre Fórmula 1 Estás a un nivel Inferior Tendrás que debatir Con personas Que no sepan Nada de Fórmula 1 Y a lo mejor Con ellos te pegas Y los convences A mí No me vas a hacer perder el tiempo Para debatir conmigo Tienes que estar En mi nivel En mi nivel Y mi nivel No es el más alto Pero al mínimo Tienes que comprender esto ¡Suscríbete al canal!